Punto 10 No reprendas cuando sientes la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente, o más tiempo aún, y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa, que con tres horas de pelea, modera tu genio. Punto 702 Estás intranquilo Mira, pase lo que pase en tu vida interior, o en el mundo que te rodea, nunca olvides que la importancia de los sucesos o de las personas es muy relativa. Calma, deja que corra el tiempo, y después, viento de lejos y sin pasión, los acontecimientos y las entes, adquirirás la perspectiva. Pondrás cada cosa en su lugar, y con su verdadero tamaño. Si obras de este modo, serás más justo, y te ahorrarás muchas preocupaciones. Punto 911 Me escribes El deseo tan grande que todos tenemos, de que esto marche y se dilate, parece que se va a convertir en impaciencia. ¿Cuándo salta? ¿Cuándo rompe? ¿Cuándo veremos nuestro al mundo? Y añades El deseo no será inútil si lo desfogamos en coaccionar, en importunar al Señor. Entonces tendremos un tiempo formidablemente ganado.